Buscado por asesinato y robo agravado, un guatemalteco fue capturado en Texas el pasado 3 de febrero. Se trata de Rafael Asencio, de 47 años, quien fue deportado a Guatemala y entregado a las autoridades de justicia. Con estas acciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se asegura que criminales extranjeros no usen la Unión Americana para huir por los crímenes que han cometido en nuestros países.